Bogotá vivió ayer una jornada de disturbios en varias universidades que se desató tras la denuncia de estudiantes sobre un caso de corrupción en la universidad distrital. Los enfrentamientos más graves ocurrieron en la Universidad Pedagógica, en la sede norte, donde la fuerza pública ingresó después de que se escuchara una explosión que dejó incluso heridos. Durante el hecho, frente al hecho, buscamos la versión de directivas de la institución educativa, pero también la de la policía. De otro, Noticias Caracol habló con el conductor del SITP, que fue amenazado cuando un grupo de encapuchados intentó voltear el vehículo. Están listos nuestros periodistas en vivo, vamos a ampliar y vamos a analizar esta y otras informaciones del día. Comenzamos con Angie Camacho. Angie, ¿qué dijo el conductor del SITP? Vanessa, yo los saludo desde los alrededores de la Universidad Pedagógica, que ayer fue el escenario de la confrontación por parte de estudiantes y donde el bus fue vandalizado. Mira, Jonathan tiene 21 años. Paradójicamente, escuché esto. Dice que fue contratado hace apenas dos meses por la empresa, o sea, hace dos meses manejando este bus. Dice que en algún momento sintió pánico porque pensó que iban a quemar el vehículo, que nunca se imaginó estar en medio de una refriega, porque lo único y lo más parecido que había escuchado alguna vez de protesta de gases lacrimógenos fue a través de la televisión. Esta imagen resume en gran parte el nivel de violencia durante la jornada de protestas. Jonathan, de 21 años de edad, es la persona que iba conduciendo el bus del SITP. Los encapuchados aprovecharon que bajó la velocidad para cruzar el semáforo y se lanzaron sobre el bus. Y cuando yo vi fue que empezaron ya a romper los vidrios, a hacerle grafitis y a tirarle papas bomba debajo del vehículo. ¿Y con los extintores también? Se suben, violan los seguros que tienen cada seguro de los extintores y empiezan a usar ese gas que tiene y con ese mismo terminan de romper ya lo que son puertas y las ventanas. Cinco pasajeros iban a bordo del vehículo. Los pasajeros salieron corriendo y la verdad en este momento no tengo idea de dónde están, si están bien, porque ellos corrieron hacia la calle 74. Asegura que los encapuchados le prohibieron grabar el ataque con su celular, mientras decenas de manifestantes intentaban volcar el bus. La verdad pues pensé que iban a incendiar el vehículo, de pronto que iba a explotar, estaba en una de esas dos opciones. Este es el estado en el que fue dejado el bus, perteneciente a la empresa Masivo Capital. Y realmente nuestra postura es montar toda la acción legal pertinente para que los responsables puedan responder por sus hechos. Este daño puede estar oscilando entre los 30 y 40 millones. Testigos le relataron a Noticias Caracol, como desde temprano escucharon movimientos extraños en el campus. Dentro del interior de la universidad, si uno fue a las afueras, dentro del interior de la universidad estaban como armando cosas y se veía cuando empezaron a armar humo y empezaron a lanzar papas, bombas. Para los transeúntes y conductores todo fue caos. Y empezaron a echar petardos y empezó a explotar y todos los carros quedamos atrapados en el cruce ahí. Fue horrible porque pues, mejor dicho, pensamos que nos iban a pasar algo a los carros o nos iban a empezar a tirar petardos a los carros. Porque observaba como cuando hubo la explosión los chicos se cogían la cara de ver a sus compañeros heridos de quién sabe qué explosivos estaban armando ahí. Producto de estos desmanes, cinco personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, que hasta ahora es intervenida quirúrgicamente. Durante toda la mañana representantes de estudiantes han dicho que los lesionados podrían ser más y en este punto denunciaron excesos por parte de la fuerza pública. Anoche el alcalde Enrique Peñalosa dijo que en medio de estas protestas podría haber un tinte político. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.